Y pensar que sin ti no puedo seguir De mi pieza no quiero salir Si no estás mis sueños se van Y ya nada quedará de mí Ojalá pudieras venir Y expresarme todo aquello que me hace feliz Y sonreír, solo así podré yo ser feliz Si no estás me siento morir Ya ni música yo quiero oír Perdóname por no decir Todo aquello que siento por ti Sé que quizás te hice sufrir Pero creo que no fue mi intención Perdóname por no decir Que daría mi vida por ti Aún no sé cómo acabará Este asunto entre nosotros dos Solo sé que no puedo seguir Pensando de esta manera en ti Ojalá pudieras venir Y expresarme todo aquello que me hace feliz Y sonreír, solo así podré yo ser feliz Perdóname por no decir Perdóname por no decir Que daría mi vida por ti Que daría mi vida por ti Que daría mi vida por ti Eeeeeee ¡Suscríbete!!! Gracias. Gracias.